Esa canción está ampliada para nosotros, lo sabemos, pero es una canción que va para un señor el mero mero, el más grande, yo diría, el más grande de la artista que hemos tenido en todo México y por qué no en todo el mundo. El señor Juan Gabriel, una canción que se ha convertido como un lingo. Vamos a cantarla, que nos doblan el señor Juan Gabriel. El señor Juan Gabriel, una canción que se ha convertido como un lingo. ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Cómo te quiero? ¿Para qué me haces? ¿Qué no ves? ¿Qué más yo no puedo? Yo nunca me había llorado, ni menos, ni menos. ¡Para qué me haces llorar? ¡Paraqué! ¡Para qué me haces? ¿Qué más yo no voy a enfermar? ¡No me voy a enfermar! Vamos a ver de mí, que sepa que hoy con él, y que hoy me importa si él. Si yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor, y nunca, nunca había tomado, y menos por un amor. Por qué me haces llorar, y que burlas de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachirar, vamos a ver de mí, que sepan todos que hoy con él, y que hoy me emborrachiré, por ti. ¡Gracias!